¿Hay una reducción de cuánto y qué tareas sustantivas puede aceptar por parte del sitio? Bueno, sí, todos ya vimos las cifras. En el caso del Politécnico es una reducción muy pequeña, es aproximadamente del 1%, pero yo lo que estoy seguro es que es la propuesta que llega apenas a la Cámara de Diputados. Y nosotros, igual que lo han hecho otras de nuestras instituciones hermanas, también solicitamos la comprensión y el apoyo de la Cámara de Diputados, pero estamos seguros de que así va a ser, siempre las propuestas llegan a la Cámara y los diputados, con toda la sensibilidad que los caracteriza, siempre han apoyado a la educación y yo no creo que esta va a ser la excepción. Así que nosotros, el día de hoy, yo tendré una reunión con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y también llevaremos ahí todos los argumentos para que al Politécnico al menos se le dé el mismo presupuesto de este año y como el señor presidente mencionó, más la inflación. Pero de todas formas, el Politécnico está preparado, muy preparado. Para eso, recientemente, presentamos al Consejo General un programa de austeridad que, sin afectar lo académico, solamente vamos a tener economías en lo administrativo para coadyuvar, para tener servicios mejores y, sobre todo, la calidad de la educación en el Politécnico se siga manteniendo como siempre lo ha estado. De no prosperar esta negociación con los diputados, ¿qué tanto se afectaría al Politécnico? ¿En qué áreas específicamente? Si hubiese, vamos a ponernos en una posición pesimista, que no lo creo, pero vamos a suponer, si hubiera, sería prácticamente en algunos servicios que nosotros estaríamos compensando con nuestras economías. Lo que sí yo le puedo decir a la comunidad politécnica, no tenemos riesgo de la impartición de nuestras actividades. En ningún sentido. Cualquier situación emergente, nosotros la estaremos compensando con nuestro programa de austeridad. ¿Pero se vale que haya reducción en las universidades públicas? La UNAM decía que sí había riesgo de impartir docencia. Pues, mire, yo respeto mucho todas las opiniones. Yo lo que digo es que en este momento nosotros estamos muy comprometidos a que con el presupuesto que nos llegue, que ojalá y que sea el que nosotros necesitamos, nosotros vamos a seguir teniendo mejores condiciones y buscaremos la forma de poder apoyarlo. A mí me reconfortan mucho los comentarios que hoy hizo el señor presidente de que no habrá recorte en la educación. Yo por eso estoy tranquilo, esperando a que los diputados hagan lo que tienen que hacer y esperar que no haya recorte para ninguna de las instituciones de educación superior. ¿Se afectaron las becas? ¿Lo de las becas? Así es, el reporte, sí, en esa, pero reitero, es la propuesta que llega al legislativo. Y una vez estando en el legislativo, el legislativo ajusta. Por eso es la solicitud al legislativo para que apoya al Politécnico Nacional y que ese 1% que traemos de recorte en esa propuesta no sea así y tengamos al menos el mismo presupuesto que el del 2018. ¿Habrá reducción de becas? ¿Qué le dice el presidente? Que él se comprometió con ustedes en una reunión con la NUIES a mantener el presupuesto como estaba considerando la inflación del próximo año. Porque usted dice que es 1% el recorte, que así es, pero en términos reales con la inflación será más. Sí, el presidente en esa reunión hizo el comentario con todos los rectores en la NUIES de que el presupuesto sería al menos el mismo de este año más la inflación. Y el presidente ha estado cumpliendo sus promesas, así que por eso es doble la confianza de que así va a ser. En el caso de las becas no hay ninguna reducción en las becas. El monto que aparece en el presupuesto para el capítulo 4.000 es suficiente para garantizar que los estudiantes tendrán las becas sin ningún tipo de reducción. Igual el personal docente y el personal de apoyo no hay ninguna razón para pensar que va a haber una reducción en los salarios. Doctor, se habla de la creación de nuevas universidades. ¿No sería mejor apoyar a las que ya existen con la reputación que ya tienen que pensar en este nuevo esquema de nuevas universidades? Nosotros estamos también comprometidos con eso mismo. En el Politécnico vamos a crear una nueva escuela, una escuela de energía que en primera instancia está la posibilidad de que se haga aquí mismo en Zacatenco. O se está viendo también la oferta que hizo el alcalde de Azcapotzalco, de que pudiera ser en terrenos de la misma alcaldía de Azcapotzalco. Pero nosotros consideramos que hay que dar nuevas opciones a los jóvenes y si son 100 universidades o 100 carreras, el Politécnico tiene que hacer la parte que le corresponde a él y la parte que le corresponde es incrementar la cobertura, que yo le he dicho, el Poli se compromete que al menos el 12% que dijo el secretario de Educación, nosotros lo vamos a incrementar. Al menos el 12%. Ya estamos trabajando en hacer un estudio. ¿Con este presupuesto en cuánto tiempo se va? Para el próximo ciclo, para el próximo de agosto. Mínimo el 12%. ¿Con el presupuesto como bien? ¿Con este presupuesto es posible? ¿Con este presupuesto es posible? Sí, claro. Porque, a ver, el 12%, para poder tener alumnos ese 12%, tendríamos que hacer dos ejercicios. Uno, lo que yo llamo una reingeniería con lo que contamos. Entonces, vamos a optimizar todos nuestros espacios con ese número. Nosotros tenemos, por ejemplo, 20 mil, 20 y tantos mil alumnos en el nivel superior. Entonces, ese 12% no es un número tan extremadamente alto como que requiramos apoyos adicionales. Sí los necesitamos para tener mejor calidad. Pero no estamos en una situación de alarma como para que, con ese 1% de reducción, más la promesa que tenemos, más la esperanza en que los diputados hagan su trabajo, yo estoy seguro que vamos a salir adelante. Y va a haber una nueva escuela en el Politécnico en el mes de agosto, para el próximo ciclo escolar. ¿No está preocupado entonces el Politécnico? No, el Politécnico está esperanzado. El Politécnico confía en las instituciones, el Politécnico confía en la SEP, el Politécnico confía en los diputados. Por eso estamos seguros que no va a haber una reducción, que al menos vamos a tener el mismo presupuesto. Y trabajando bien con los recursos, yo siempre he dicho que, aunque sea poquito, pero bien administrado y reubicado hacia las áreas sustantivas, podemos lograr mucho más que teniendo excesos. ¿Por qué esta ingeniería no se hizo antes para aumentar la matrícula? No, sí la hicimos, la hicimos. Les recuerdo que ahora en este ciclo que terminó, con mi administración empezamos a hacer eso, incrementamos el 18% de la matrícula del Poli, en este agosto. Y, pues prácticamente estuvimos trabajando poco tiempo. Yo apenas acabo de completar un año. Entonces, pero lo seguimos haciendo y por eso yo digo que ese 12% adicional el Politécnico lo va a cumplir. Señor, ¿estarían esperando el mismo presupuesto entonces que este año, más el 3.5% por la educación? Es correcto, es correcto. Eso es lo que estamos esperando. Más o menos el mismo presupuesto de 2018. ¿Nos recuerda de cuánto? Sí, 16.350, voy a cerrarlo en números, millones de pesos. Ese es el presupuesto del Politécnico para el 2018. Y yo creo que con un buen ejercicio del presupuesto lo vamos a poder hacer. Siempre es bueno tener más recursos porque puede uno crecer más. Pero también hay que pensar en todo el contexto del país. Y eso es en lo que el Politécnico está pensando. ¿En términos reales entonces están decreciendo 4.5% con esta propuesta? Con la propuesta, con la que traemos aquí, pudiera decirse que sí, los 3.5% más el 1% sería en términos aproximados real. Dice que está siendo esperanzado, pero ¿no es una mala señal, aunque sea una propuesta que de entrada se plantea una reducción? Todos los años tenemos estos mismos comportamientos y todos los años hay sensibilidades. Yo creo que el presupuesto a la hora de elaborarlo entran muchísimos, muchísimos factores. Si uno quisiera que el presupuesto llegara con un... Nosotros habíamos pedido de origen un 10%, ¿sí? Habíamos pedido de origen un 10%, después ya con la propuesta del presidente lo ajustamos al 3.5%, que esto equivale más o menos como a 2.900 millones más con el 3.5% este de la inflación. Pero también con su plan de austeridad, el propio Politécnico se fortalece. Sí, yo creo que por eso antes de iniciar el ejercicio del presupuesto nosotros lo hicimos, ese programa de austeridad, porque nosotros queremos dar la señal de que también tenemos que contribuir de alguna manera a estas necesidades de recursos que tiene el país y ya hemos visto con el buen manejo que hicimos, 177 millones en este ejercicio que está terminando, los ahorramos y los canalizamos hacia equipamiento. O sea, sí se puede economizar, sí se puede, con lo mucho o poco que tengamos, hacer un mejor uso de ellos.